El Vientos del Sur es un acogedor establecimiento de montaña situado entre unos jardines de flores de colores y con vistas a Bariloche y el lago Nahueluapi. Los chales de madera son privados y disponen de conexión wifi y aparcamiento gratuitos. Los amplios bungalows del Vientos del Sur Rodge incluyen muebles rurales de época, ropa de cama clásica floreada, televisión portable y balcón privado con vistas a las montañas. Los bungalows también disponen de amplias cocinas, mientras que en la zona de barbacoa compartidas se pueden nacer asados argentinos. El Hotel Vientos del Sur está a solo 10 minutos en coche de la estación de esquí de Cerro Catedral. Además, hay rutas senderistas y ciclistas pintorescas. El Vientos del Sur se halla a solo 14 kilómetros del aeropuerto de San Carlos de Bariloche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com